A ver, viene el despiadado. ¡Por el Rey! ¡Ya, no! ¡Muchas ya! ¡Muchas ya! ¡Muchas ya! ¡Muchas ya! ¡Prepárate, gusano! ¡Siembla con el sudo dios! ¡Cállate bien! ¡Prepárate! ¡Cállate bien! ¡Prepárate! 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 ¡Cállate bien! ¡Deberías escapar! ¡Prepárate! 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 ¡Cállate bien! ¡No puedo hacer esto sin ti, Kratos! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Prepárate! ¡Ere mero de refleja! ¡Cállate bien! ¡Prepárate! ¡ confidentiel empezó! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate, gusano! ¡Tienes la falso dios! ¡Cae ante mí! ¿Tienes miedo? ¡Tienes la falso dios! ¡Cae ante mí! ¡Cae ante mí! ¡Cae ante mí! ¡Deberías destapar! ¡Cae ante la falso dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ciembla, malvoto dios! ¡Cállate de mí! ¡Balas armas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Daje ante mí! ¡Auca! ¡Viva las falsas! ¡Fiar a tus espaldas! ¡Belicemos! Gracias por ver el video. 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 ¿Tienes miedo? ¡Cállate de mí! 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 ¡Tiembla! ¡Falzador! ¡No voy a parar! ¡Cae ante mí! ¡Esa le ha sentido! ¡Hasta nunca, escroto inútil! ¿Conocías a ese guerrero? Hazme un favor, hermano. Si ves más guerreros, berserker, fantasmagóricos, trátalos de igual manera. Los Nueve Reinos te lo agradecerán. Mimir, ¿qué te hicieron estos guerreros para que estés así? Te veo demasiado enfadado. No es momento de reabrir viejas heridas, si a ti te da igual. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!